Bueno, como sabéis, Revenue Nomads es una comunidad desde la cual trabajamos con clientes reales y uno de estos clientes reales de carne y hueso es Carmen de Sol Romántica. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por hacerme compartir con vosotros este momento. Tu proyecto lo han liderado Tony Sanz, que ha sido la persona, el líder del proyecto, y hemos tenido a Mariluz Rivero, otra de nuestras Revenue Nomads, como ejecutora de Revenue, y a Danilo Russo como ejecutor de distribución. Entonces, a mí me gustaría que lo primero Tony nos contase desde cuándo estamos trabajando con este proyecto. El proyecto Sol Romántica empezamos en octubre, en octubre del año pasado, en 2020, sí. O sea que llevamos aproximadamente un año. ¿Y qué hemos hecho desde ese momento? ¿Cuál ha sido la historia? Sería mejor decir qué no hemos hecho. Hemos hecho muchísimas cosas y empezamos con un equipo bastante grande porque había muchas tareas por hacer. Básicamente hemos optimizado sobre todo los sistemas, la tecnología que tenía, hemos cambiado bastantes cosas, hemos revisado la estrategia de Revenue Management y nos encargamos del día a día de los apartamentos. O sea, hay camino por hacer todavía poco a poco y el mercado pues tampoco ayuda, no está todavía a full potential, digamos, pero estamos muy contentos de lo que hemos conseguido de momento y vamos en el gran camino. Pero sí, sobre todo es eso, es mucha optimización de sistemas, sobre todo mapeos, nuevos canales, redistribución y negociaciones y muchísimas cosas más, pero poco a poco. O sea que lo que decimos de que el Revenue Management es la persona que cambia tarifas, habéis desmitificado todo eso y habéis hecho absolutamente todo desde el principio, ¿no? Desde las bases. Sí, exacto. Ha sido básicamente, siendo honestos, pues eso, había un proyecto donde ellos tenían también otro operador antes que por motivos pues no funcionó, entonces hemos tenido que reoptimizar todo desde el principio y es lo que tú dices, ha sido sobre todo crear las bases y empezar de lo más básico, de la estructura que tenemos, de la estructura tarifaria, de los suplementos, o sea, todo lo que tenemos que implementar desde una base para poder luego mejorar e implementar ayudas en cada zona. Pero sí, si no tienes la base clara, el resto no tienes que empezar por el tejado, sino por abajo, sí. Muy bien, lo que decía Abraham Lincoln, de que si te dicen que tienes que talar un árbol en 10 horas, te tiras 7 horas afilando el hacha y luego una hora para talarlo. No puedo estar mal de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias, Toni. Vamos con Carmen. Carmen, ¿cuál ha sido tu experiencia desde tu punto de vista, el cliente? Bueno, como cliente, pues la verdad que es como si hubieran caído del cielo, porque cayeron una temporada que estábamos, bueno, con la pandemia, sin poder hacer una temporada. Este chico, que como te ha comentado, de esta empresa, pues la verdad que no trabajaba nada. O sea, tienes que dar un tiempo a estas empresas, digamos, para que puedan arrancar, pero la verdad que se paralizó todo, o sea, yo no estaba nada contenta con él. Y sabía que había un cambio, pero bueno, pasó la pandemia y toda esa situación. Y apareció Toni, bueno, pues que comentó, vino por Mallorca y no sé, me comentó lo de Revenue. Y dije, bueno, ¿qué hago? Porque tampoco económicamente no estábamos para poder invertir en ello. No era la mejor situación. Y bueno, nos arriesgamos, me convenció y bueno, muy contenta de haber decidido participar con Revenue, porque la verdad que como te ha dicho él, que estaba todo fatal, o sea, desde abajo. Y sé que es un poco, el trayecto es largo, pero vamos haciendo y bueno, muy contenta. O sea, aparte, esta temporada ha sido muy corta, muy atípica y bueno, feliz, de verdad, porque sé que tengo ilusión, tengo ganas de seguir para adelante y con el apoyo de ellos tres, pues, bueno, es como si fueran casi de la familia. Muy bien, Carmen, pues muchísimas, muchísimas gracias. Si pudieses definir en una sola palabra a este equipo, ¿cuál sería? Adaptabilidad y familiaridad. O sea, son muy, bueno, ahí están siempre que necesitas en cualquier momento y bueno, sé que están ahí a la hora que sea. Muy bien. Y eso, la tranquilidad. Pues, muchísimas gracias a los dos y os deseo muchísimos éxitos y que esta colaboración dure durante muchísimo tiempo, porque eso significa que los dos estéis contentos y con ganas de seguir y crecer. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.